Tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Martes de la Sebeava, Semana del Tiempo Ordinario, del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo del 35 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, permanezcan dispuestos a servir con las lámparas encendidas, como los hombres que esperan que su Señor vuelva de un banquete de bodas para abrirle la puerta apenas llega y llame. Dichosos aquellos servidores que su Señor encuentra vigilando cuando vuelva, les aseguro que de inmediato se despondrá a servirlos, los hará sentar a la mesa y Él mismo los atenderá. Dichosos estos servidores si su Señor vuelve a medianoche o poco antes de amanecer y los encuentra así. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. En estos días escucharemos varias recomendaciones de Jesús sobre la vigilancia, la actitud de espera activa y despierta que Él pide a los suyos. Este periodo de espera no es un tiempo de inactividad o pasividad. Jesús lo compara con el amo que celebra su boda. No se sabe cuándo llegará, los hará seguramente tarde en una hora imprevista. Llevar puesto la túnica es estar puesto para el trabajo, es el uniforme de servicio. Tener la lámpara encendida es estar en alerta constante, siempre presto a la acción y preparado para servir día y noche. Es decir, es ponerse con las propias capacidades y bienes al servicio de los demás. Los que viven de esta manera recibirán un premio inaudito. El mismo Señor Jesucristo se pondrá como servidor de ellos y les dará los bienes de la vida eterna. Esta llamada a la vigilancia quizá tenga una explicación en el hecho de que, como es sabido, en la iglesia naciente se tuvo la convicción de que el fin del mundo y la venida del Señor eran inminentes. Seguramente las palabras originales de Jesús, referidas a la fidelidad del Evangelio, se transformaron al redactarlas. La primera comunidad tal vez tenía la impresión de que la venida final del Señor era inminente. Aunque ahora no tengamos esa preocupación, sigue válida la invitación a la vigilancia, tanto para el momento de nuestra propia muerte, que siempre es una hora imprevista, como para la venida cotidiana del Señor a nuestras vidas, en su palabra, en los sacramentos, en los acontecimientos, en las personas. Es sabio el que vive despierto y sabe mirar el futuro. No porque no sepa gozar de la vida y cumplir sus tareas del hoy, pero sí porque sabe que es peregrino en esta vida, y lo importante es asegurarse su continuidad en la vida eterna, y vive con una meta y una esperanza. En las cosas de aquí abajo, afinamos mucho los cálculos, para que nos llegue el presupuesto, para conseguir éxitos comerciales o deportivos, para aprobar un curso. Pero, ¿somos igualmente despiertos en las cosas del Espíritu? Dice Jesús, dichosos ellos, si el amo los encuentra así. Y escucharemos las palabras que serán el colmo de la felicidad. Muy bien, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, decía Jesús. Y nos sentarán a su mesa y nos irá sirviendo uno a uno. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video, y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones, y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta, y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti, y a toda tu familia. Bendiciones.